Música ¿Qué tal loquillos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo aquí de Assassin's Creed Odyssey Hoy un capítulo especial porque después de haber peleado con Crisis y se nos haya arrancado y haber salvado el bebé Me salió esta misión secundaria que ven aquí que vamos ya llegando Se la voy a mostrar también aquí en el mapa para que la vean bien Aquí tenemos esa misión secundaria que se llama Las Muertes nos llega a todo Aquí en Argólide aquí lo tenemos entonces y es una misión secundaria en donde nos vamos a encontrar con Crisis cara a cara Así que vamos con todo a ver de qué se trata y ver si la podemos hacer bien Les voy a hacer este capítulo especial para ustedes No es un capítulo como yo les digo de Odisea pero a mí me dejó muy picado ver a Crisis ahí que se arrancara Así que aquí vamos a ver cómo termina esto Incluso ahora ando con un super oso mascota así que vamos a ver qué pasa Viste viste a ver vamos a preguntarle al tiro ¿Dónde están los bandidos? ¿Qué te has dicho el bosque? Pensaba que los bosques de Argos eran seguros Nos robaron la comida y el caballo Querían secuestrarme Se me han quedado grabadas sus risotadas ¡Qué ruido tan espantoso! ¿Risotadas? ¿Os tendieron una emboscada por un caballo? ¡Sí! Ok No podrás No podrá con ello dar el solo ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa entonces Perfecto Les vamos a dar entonces una lección a estos bandidos Excelente Aquí entonces vamos a aceptar la misión La muerte nos llega a todos y está aquí mismo Vamos a ver qué tenemos entonces aquí Esta es una misión interesante Vamos, vamos todos para acá Porque esta crisis Ay, 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 que se lo arrancó Yo quedé muy picado De verdad que quedé muy picado O sea que se lo arrancó Y aquí tenemos entonces al tipo Uh, está muerto Ojo Ahí está Ahí está ¿No has matado para atender una trampa? Es un honor dar la vida por la suma sacerdotisa de Hera Murió de buen grado Sin él, ahora puede entrar alguien en mi consejo No es tarde para venir con nosotros Uh, uh, uh Está loca Vengaré a mi hermano Le vamos a ir inmediatamente Que está loca Esto no puede ser así Vamos a ver Te has vuelto loca, Crisis Es una locura Un mundo en el que una asesina como tú es una heroína Eso sí es una locura Tú ayudaste a forjar ese mundo Yo lo desbarataré Muy bien Si quieres ver Epa, 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 epa Miren, 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 miren Sacó aliados y todos con máscaras también Maldición Se armó Se armó esto Oh, estoy a punos Necesito un arma Oh, tenemos una, la super hacha Vamos Vamos, toma, Crisis Crisis no es una carrera Así que no creo que sea tan difícil Ella está casi muerta Vamos Ahí cayó Crisis Maravilloso Toma, maldita Toma, maldita Pero primero tenemos que deshacernos de todos estos Que están fastidiando de lo lindo aquí Toma tú Eso es Toma tú también A volar Otro más Alguien más que vuele Nadie más va a volar Vamos a seguir peleando Vamos a seguir peleando Porque tenemos que darle a todos estos Eso es, eso es Eso es Toma para ti, maldito ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Vamos a colocar un poco de fuego Oh, me mataron a mi super A mi super Lobo Lobo Mi super oso Me lo han matado Ahí equivocado No importa mi super oso Pobrecito Lamentable para él Pero toma tú, maldito Sal de aquí Ay, mi Mi osito panda Ahí quedó Pero aquí Al fin Hemos vencido a esta maldita Mira y se está riendo Encontraré a mi familia Voy a destruir al culto Vamos por la familia No quiero tu orgullo Encontraré a mi madre Y seremos una familia otra vez Piensa hacer las cosas bien Por mi madre Y por todas las familias Que has destruido Opa Toma, maldita Ahí, te lo merecías Quédate ahí Muy bien, loquillo Miren eso, miren eso Hemos vencido a Crisis Ahí la tenemos La tenemos Esta Crisis Que nos fastidió bastante Nos fastidió Todo el capítulo Y estuvo ahí Casi mata a un bebé Verdad Y la dejamos arrancar Pero aquí ya la tenemos ya Adoradores de la estirpe Ahí está Entonces Crisis Derrotada Loquillos Espero que le haya gustado Este capítulo Es especial Solamente para perseguir a Crisis La muerte nos llega a todos Y al fin La hemos capturado No la dejamos ir No la dejamos escapar Y se lo traje a todos ustedes Así que yo ya me despido Mi nombre es Gerardo El Loco Geralt Y esto ha sido El Loco Geralt Games Adiós El Loco Geralt El Loco Geralt